Bienvenidos, queridos espectadores. Es 12 y 9 minutos de la mañana, voy a decirlo, un arranque para nosotros accidentado, sin problemas técnicos exentos y esas son las cosas del directo, como se suele decir, los duendes de la televisión, como lo quieran decir. Pero bueno, superamos o al menos parece que hemos superado las dificultades de este arranque de hoy y vamos a ponernos en marcha para hablar de la comarca de la Sierra de Cádiz durante dos horas. Es lo que tiene el riesgo. El riesgo de querer ser un punto de referencia informativo y que la comarca de la Sierra de Cádiz cuente con un espacio en el que se cuentan las cosas aquí y ahora, en este mismo momento. De hecho, bueno, pues, como decimos, estamos en una jornada clave para los datos, clave para ver la evolución del COVID en la comarca de la Sierra, clave para todo eso. Y nosotros, pues, vamos a intentar contarlos en primera persona, esos datos, si finalmente es posible. Porque no sé si realmente esos inventos técnicos terminarán o no dándonos problemas a lo largo de la jornada. De hecho, no sé ni siquiera si ahora mismo estamos en el aire. Bueno, lo que decíamos. En este momento, hoy estamos pendientes de la entrega de nuevas vacunas. Ya parece que se han recibido un total de 900.000 vacunas que se tienen que distribuir entre las diferentes comunidades autónomas, que las tendrán que administrar en estos días. No solo esa es la situación. Ya iremos contando todos los detalles en cuanto a vacunación. Como noticia importante de las vacunas, ya saben ustedes, y eso se ha difundido, que este pasado fin de semana, este puente largo, muchos maestros han recibido esa dosis ya de AstraZeneca, de la vacuna de AstraZeneca, la primera dosis, y parece que va avanzando el tema de la vacunación. Vamos a contarlo, vamos a contar esos datos, vamos a contar los datos, como no, también, de la evolución de la pandemia, que también tenemos algunas novedades. Pero bueno, eso será a lo largo de las dos horas de programa. Las novedades prácticamente, bueno, algunas las puede adelantar, y es que algunos municipios, como por ejemplo Arcos de la Frontera, pues está registrando todavía tasas muchísimo más bajas. Se acerca incluso a la tasa casi cero, Arcos, por ejemplo, y tiene solo 8 casos activos, con una tasa de 26, que es de las más bajas, si no la que más, de toda la sierra, excepto los pequeños municipios que están dando tasa cero, por supuesto, que son Zahara de la Sierra, Villa Luenga del Rosario, Benao Caz, Torre Aláquime, pues salvo esos municipios, la tasa de Arcos se está comportando de una manera sobresaliente en estos momentos. ¿Eso qué significa? Bueno, pues teniendo en cuenta que es un municipio grande, el más grande de la comarca de la sierra, que duda cabe que los datos aquí se comportan, pues termina haciendo que el resto de la sierra, pues también tenga datos buenos. Y decir incluso que los datos empiezan a mejorar mucho en los municipios donde todavía había problemas, que ya saben que en la Sierra de Cádiz teníamos cuatro municipios con problemas, pues incluso en esos está mejorando, Puerto Serrano, Prado del Rey, Prado del Rey no, perdón, Olvera, Graz Alema, todos ellos pues van mejorando sus datos. Y lo vamos a ir contando, lo vamos a contar todo a su debido tiempo. Tenemos más cuestiones, queremos hablar también del Día de Andalucía, que ya ha pasado pero ha habido actos institucionales y demás, nosotros podremos contar en Canal Sierra de Cádiz con la gala íntegra de la entrega de medallas del Día de Andalucía, eso será pues a través de nuestra programación, como no podía ser de otra forma, ya iremos dando cuenta y detalles de eso. Y además hoy pues vamos a hablar de otras cuestiones relacionadas con la comarca de la sierra, tenemos visita a Ubrique y tenemos algunas cosas más que iremos contando. La primera que os quiero contar tiene que ver con unas obras que se están desarrollando en Arcos, en la calle Picasso también, pero estoy pendiente de que me pueda llegar una imagen en directo desde estas zonas que de momento parece que no la tenemos, parece que de momento no se ha iniciado esa rueda de prensa. Así que si os parece, pues me voy a meter un poco en faena y os cuento algunas cositas, os cuento algunos datos de la pandemia a nivel estatal y los datos también locales que ya disponemos de ello. Puede ser un repaso, puede ser una forma de comenzar. Os decía, en temas de vacunaciones, dato importante, la de los maestros, los maestros ya han empezado a recibir las vacunas y eso es importante, genera tranquilidad también en los padres y poco a poco se van a ir extendiendo esas vacunas. Además, el ministerio informaba de que ya ha entregado 380.000 nuevas dosis de AstraZeneca a las comunidades autónomas y de Pfizer-BioNTech, un total de 520.650 dosis. Es decir, esta semana, salvo que lleguen nuevos envíos, las comunidades van a recibir 900.650 vacunas. Una cifra baja, una cifra baja, pero bueno, unida a las vacunas que tienen todavía, según los datos oficiales, preparadas para ir administrándolas, o que ya se han administrado pero todavía no se han contabilizado oficialmente, que ya saben que los datos llevan un poco de retraso, pues el país dispone de 1.580.030 vacunas para poner algunas de las dosis que quedan pendientes, que exactamente son 1.200.000 las personas que tienen una dosis y están esperando la segunda dosis de una vacuna, o para seguir aumentando la vacunación completa, que en este caso son 1.260.000 las que tienen una dosis, las dos dosis, perdón, ya administradas. Eso supone que en el país todavía no llegamos al 6% de la vacunación de una o dos dosis, nos estamos acercando a esos datos, pero bueno, parece que pronto podría ser, porque esos más de 4.500.000 de dosis que tenemos, 4.500.000 se van a convertir, cuando el miércoles mañana se actualicen los datos, en 5.400.000 dosis de vacunas, que ya es un número un poquito más importante. No da para mucho, pero bueno, es un poquito más importante. Es verdad que este mes estamos pendientes de que la EMA, la agencia europea, pues termine aprobando el tema de la vacuna de Johnson, por lo que tendremos una cuarta vacuna, y quedamos pendientes de una quinta vacuna, que no tardará mucho en llegar. Con estos datos, la pandemia no es que se esté paralizando, pero la verdad es que la tercera ola ya se ha atenuado mucho, y a nivel estatal, seguimos superando los 3 millones de contagios, pero de momento, parece que estamos ahí un poquito más parados, y esperemos que esto siga así, 3.204.531 son los contagios que hay todavía a nivel estatal, y eso supone que durante el año que ya lleva la pandemia, se han superado ya los 69.600 fallecidos, o sea, cuidado, cuidado, que la situación sigue siendo para estar alerta, ¿vale? Los datos locales son muy buenos, los vamos a hablar, pero hay que seguir estando alerta, porque 70.000 casi fallecidos de manera oficial en un año, son muchos, son muchos, muchos, ¿vale? Luego además, hay una segunda parte, el tema económico, la pandemia, que también empezamos a conocer datos de cómo ha evolucionado el tema, por ejemplo, del empleo y demás en este año que llevamos ya de coronavirus, en nuestro país, y estamos hablando de que, bueno, 400.000 personas han perdido su empleo, hay 400.000 parados más que hace un año, 900.000 personas siguen en ERTE, y se temen que muchos de ellos, pues terminen en el paro, si la situación es la que es, pues estamos hablando de 1.300.000 personas, ¿verdad? Pero es que es más, hay 600.000 autónomos que también están ahí, es decir, la pandemia nos puede dejar con 2 millones de personas más, en situación de desempleo, en situación complicada, 2 millones de familias, porque, bueno, cada uno solemos llevar nuestra carga familiar detrás, ¿verdad? Pues 2 millones de personas más, eso es un dato, pues complicado, un dato complicado, pero es lo que hay, ¿no? Es lo que nos ha tocado vivir con el tema de la pandemia. La vacuna, pues ahí está, la vacuna nos da un aliento, en estos días lo habrán visto, que parece que estamos todos muy positivos por eso, ¿no? Porque al final, que ya casi el 6% de las personas, de los habitantes de un país, tengan una dosis o dos dosis, pues ya se empieza a ver, ¿no? Y ya cuando los maestros reciben la vacuna, cuando la reciben los, a otros miembros o cuerpos de seguridad, por ejemplo, del Estado, otros trabajadores, que muchos de ellos están todavía pendientes, pues al final a uno le va tocando, le va tocando, pues a un vecino, a un conocido, y parece que eso nos ayuda también un poco, y parece que también nos ha ayudado, pues en estos días. Pero sin duda, el dato que más nos está ayudando, el dato que más nos está ayudando, es el de la evolución del COVID, la evolución de las personas que lo padecen, esta enfermedad. No tenía el dato desde el pasado viernes, es decir, hablamos de sábado, domingo, lunes y martes, cuatro días, pues en cuatro días, nuestra comarca de la Sierra de Cádiz, ha registrado 61 nuevos casos de coronavirus, eso es poco, eso es poco, en cuatro días, hemos registrado 61 nuevos casos, eso supone, que hemos bajado, en los casos totales, es decir, en los que están diagnosticados, los últimos 14 días, hemos bajado 29 más, es decir, ya tenemos 207 casos activos, únicamente, en la comarca de la Sierra, una tasa de 179, con uno, datos bastante positivos, en la comarca de la Sierra, y es más, aunque bueno, ya se van a ir suavizando, también las bajadas, porque los datos empiezan a ser, ya muy bajos, y bueno, el virus está aquí, y algún, algún caso nuevo más, se tiene que seguir dando, y se va a seguir dando, pues, aunque eso sea así, de esos 207 casos, 85 han sido diagnosticados, en la última semana, 122 en la anterior, es decir, que todavía, si la cosa se mantiene, un poquito estable, y no hay un repunte, podríamos bajar todavía, un poco más, durante esta semana, estos datos, podríamos bajarlo, pues, en torno a un 15% más, nos podríamos ver, en una tasa, todavía mucho más baja, en torno al 150, por cada 100 mil habitantes, es decir, prudencia, hay que tenerla, pero los datos, empiezan, a ser positivos, y tan positivos, empiezan a ser, que el próximo miércoles, habrá reuniones, y a las 6 de la tarde, en teoría, o a partir de las 6 de la tarde, podemos decir, el presidente de la Junta de Andalucía, dará a conocer, cuáles son las nuevas medidas, para la comunidad autónoma, ya se han filtrado, por dónde pueden ir los tiros, o por dónde puede ir la cuestión, de esta nueva desescalada, en primer lugar, se habla, de la posibilidad, de abrir, la movilidad, entre las provincias, porque ya saben, aunque ahora mismo, hay sólo 5 municipios, de la provincia de Cádiz, con el perimetral, en su municipio, cuatro de ellos, en la sierra, pues los que no tenemos, ahora mismo, cierre perimetral, tampoco nos podemos mover, a otra provincia, porque sí que existen, los cierres perimetrales, de la provincia, pues esto se podría, anunciar esta semana, que se elimina de momento, el cierre perimetral, de la provincia, no así de la comunidad, es decir, todo pinta, a que se va a poder seguir, se va a poder salir, de nuestra provincia, para ir a otras provincias andaluzas, pero no se va a poder salir, de Andalucía, ni entrar en Andalucía, sin causa justificada, pero esto es una previsión, a lo mejor una previsión de periodistas, pero todo apunta a que va a suceder, todo apunta a que va a suceder, el miércoles lo dirá el presidente de la junta, y el jueves ya tendremos, pues en marcha esas nuevas medidas, ¿qué más medidas va a haber? Pues un servidor no las conoce, se habla de cambios en los horarios, de los comercios, de los bares, podría ser, podría ser que también, ahí hubiera algún cambio, actualmente, ya saben, comercios no esenciales, abiertos hasta las 6 de la tarde, toque de queda a las 10 de la noche, pues muchos comercios, se quejan precisamente de eso, de que al final, hay una serie de horas ahí, en que la gente puede estar en la calle, puede ir a otro tipo de comercios, no tiene mucho sentido tener cerrados, algunos comercios, ¿no? Vale, pues eso también podría cambiar, pero como digo, sería el próximo jueves, así que, vamos a verlo, vamos a verlo, y vamos a comprobarlo, bueno, vamos a avanzar, vamos a dejar el tema de los datos, de momento, de un lado, a menos que, más adelante, pues hagamos algún repaso, de algo, porque se vaya dando, la situación, la actualidad vaya mandando, y si os parece, bueno, voy a irme a ver, qué tal están, en cuanto tiempo, algunos municipios, de la comarca, de la Sierra de Cádiz, la semana pasada, nos tiramos toda la semana, diciendo, que iba a haber precipitaciones, en el fin de semana, que iba a haber precipitaciones, en el puente, o eso decía la EMED, uno que ya, está acostumbrado, a muchas plazas, que es lo que pasa, no paraba de resaltar, y decir, oye, que esto, está cambiando, que esto cambia, que a ver, que a ver qué tal va, que a ver qué tal va, y en el a ver qué tal va, pues mira, fíjate, o fíjese, en este fin de semana, pues no hemos tenido penas precipitaciones, en la comarca de la Sierra, con lo cual, bueno, se ha respetado, se ha respetado, el puente, esperemos que, sectores como la hostelería, pues hayan podido tomar, un poquito de aire, no está la cosa, para tomar mucho, la verdad, pero, hayan podido tomar, un poquito de aire, a uno que ya saben, que tiene la vertiente, de empresarios terreros, y me dicen, ¿qué tal han estado los bares? Muy bien, no, ya, qué bueno, qué alegría, el puente, bueno, muy bien, dentro de lo catastrófico, le digo por si les vale, de opinión, muy bien, dentro de lo catastrófico, ha estado regular, sí, ya la cosa, pero bueno, con la que nos está cayendo, pues muy bien, y esa es la explicación, ¿no? Bueno, ¿qué tal se presenta el tiempo? Pues lo pueden ver, eso es Ubrique, en este momento, en directo, gracias a la provincia de Cádiz.com, como ya saben, todos los días nos dejan asomarnos a esa webcam que tienen distribuida, y aunque hoy la jornada ha empezado con hasta un 80% de probabilidad de lluvia en Ubrique, no está lloviendo, y esas probabilidades de precipitación se van ya hasta el próximo fin de semana. Ahora os diré algo con respecto a las precipitaciones y la agricultura, porque siempre decimos, bueno, para el campo, pues el otro día me decían que no, pero bueno, ahora os lo cuento. Temperaturas que van a ir en Ubrique de 8 grados de mínima a 18 de máxima, por tanto, una amplitud térmica de casi 10 grados para la jornada de hoy, todavía no llegamos a las temperaturas primaverales, no se da el tiempo primaveral, falta todavía, parece, un poquito. En cuanto a temas de COVID, Ubrique incluso ya roza la tasa de los 100, también deben de recordar que este municipio no ha sufrido ningún tipo de limitación en esta tercera ola, porque su tasa no ha llegado ni siquiera a los 500. Actualmente tiene una tasa de contagios de 108,4 por cada 100.018 casos activos de COVID, 10 en la última semana, 8 en la anterior, por lo que la tasa de seguir todo igual tendría a subir un poco, porque en la última semana hay más casos que en la anterior. Pero bueno, nada grave, o sea, de momento, buenos datos, por supuesto, de Ubrique. Desde Ubrique me voy a otra localidad de la comarca de la sierra, en concreto, creo que me van a poner algodonal, no lo sé, vamos a verlo, y si no, pues me adapto a la que finalmente nuestro compañero Jesús Blanco nos lleve, que es el que dirige este viaje por la sierra. Bueno, pues en algodonales, sí, algodonales, la situación de COVID, un momento muy complicado, voy a empezar por ahí, ahora ya tiene tasas de 254,3, que en el caso de algodonales se traduce en 14 casos activos, 11 en la última semana, 3 en la anterior. También podría haber una pequeña subidita en algodonales. Temperaturas de algodonales, pues similares a las de Ubrique, van a ir entre los 7 y los 18 grados, 7 de mínima, 18 grados de máxima. Una vez repasado estos dos municipios, seguiré con el repaso más adelante, me comentan que en Arcos está todo pendiente ya de comenzar esa rueda de prensa que os informaba, en la calle Picasso, en la que en directo vamos a contar la actualidad del municipio, a ver si ya me va llegando imagen de allí, a ver si me llega por lo menos la imagen, y os puedo comentar qué sucede mientras finalmente contamos con la intervención. Vamos a escucharlos, prueba de prensa en directo desde Arcos de la Frontera, en cuanto pidan paso. Estamos en los preámbulos, podemos hacerlo, estamos en los preámbulos de esa rueda de prensa, en la que además de los asuntos de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arcos. Bueno, aquí hoy, con objeto de daros a conocer, de trasladaros las distintas actuaciones que se han llevado a cabo desde la Delegación de Juventud, las instalaciones municipales de la calle Picasso, a raíz de una avería de agua que tuvimos de la República de Abastecimiento de Agua, se generó una situación un poco compleja en nuestras instalaciones, de entrada de agua, de humedades, de problemas con instalaciones. Una vez solucionada la avería, conseguimos que se solucionara a través de la Compañía de Agua, el estado de nuestras instalaciones quedó un poco defectuosa. Se ha hecho una gestión importante desde la Delegación, en coordinación con la Delegación de Infraestructura, y con el dinero aportado por la Compañía de Seguro, y con la mano de obra de trabajadores nuestros, de los trabajadores municipales, se ha llevado a cabo el pintado de todas las instalaciones, de la Casa de la Juventud. Del mismo modo, hemos conseguido actuar en las dos salas que tenemos insonorizadas para ensayos de grupos musicales y demás. Se ha procedido a la renovación completa, se han sellado los paramentos, la solería, los techos, se han sellado todos los conductos, todos los defectos que se detectaron de insonorización de las mismas, y, como decía, optimizando el importe económico que se ha recibido del Seguro, y con la mano de obra, como decía antes, también de nuestros trabajadores, se ha conseguido mejorar la insonorización de todos los paramentos, tanto de techos, techos nuevos, suelos nuevos, paredes nuevas. Y, bueno, de alguna de las maneras, queremos comunicar a todos los usuarios, tanto de agrupaciones de carnaval, como de solistas, como de grupos musicales de arco, que cuentan de nuevo, pueden contar con las instalaciones, las aulas de ensayo que están a su disposición. Intentamos que en breve estén disponibles, si la pauta continúa en el tema de contagios y sigue con su desescalada, esperemos que en breve podamos tenerla a su disposición al 100%. Sí, me he quedado, me he quedado. Me he quedado, me he quedado. Bueno, pues, un problema menos. Una solución más. Los locales de ensayo de la calle Picasso, de la Delegación de Juventud, tenían un serio problema, debido a lo que ha comentado mi compañero Diego Zambrano, delegado de Juventud, que había que resolver. Esta fuga y estas filtraciones de agua habían destrozado por completo los locales de ensayo, pero, bueno, hemos conseguido solucionar el problema, hemos conseguido reconstruir estos locales de ensayo que están a disposición de los jóvenes de arco, de los artistas de arco, de los músicos de arco. Dentro de muy poco tiempo, si la situación de pandemia, teniendo en cuenta estas circunstancias de pandemia, pasa lo más pronto posible, pues pondremos a disposición de estos jóvenes talentos musicales que tenemos en nuestra localidad, pues estos locales de ensayo que están completamente homologados, insonorizados, para disfrutar, para practicar de la música, que es lo que queremos en Arco de la Frontera, lo que quieren muchísimas personas en Arco de la Frontera. Disponemos de estos locales de ensayo, no solamente para los jóvenes, también para los grupos de carnaval, que necesitan de sitios adecuados donde poder ensayar, y bueno, nosotros creemos que se ha realizado un buen trabajo, y quiero dar las gracias, como no, al empeño del delegado de Juventud, Diego Zambrano, y fundamentalmente también a los trabajadores de la Delegación de Juventud, que no solamente trabajan cumpliendo con sus obligaciones y con sus funciones dentro de su desempeño, es que se desviven, además, para que todo salga bien, y para que los jóvenes de Arcos puedan disfrutar de unas magníficas instalaciones que tenemos en nuestra localidad. En pocas ciudades hay instalaciones como las que tenemos en Arco, hay instalaciones de este tipo. Y, por supuesto, dentro de muy poquito tiempo, como he dicho antes, si la pandemia nos deja, van a poder disfrutar nuevamente para de estas magníficas instalaciones. Ahora mismo tenemos compartida la Casa de la Juventud con el Instituto Alminares. Creemos que es una colaboración necesaria y obligatoria que ponemos a disposición del alumnado de este instituto para que tengan espacios más amplios para intentar, pues, cumplir con la normativa protocolaria sanitaria que tienen que cumplir estos centros educativos. Y el Ayuntamiento de Arco, a través de la Delegación de Juventud, pues, se ha comprometido y está colaborando, cediendo parte de sus instalaciones. Por lo dicho, por todo esto, una vez más, digo que dentro de muy poco tiempo los jóvenes de Arcos de la Frontera van a poder seguir disfrutando de nuestra Casa de la Juventud. Hablado ahí de la obra en la Casa de la Juventud, creo que van a seguir con alguna intervención, o por lo menos el alcalde también iba a hablar de la Junta de Gobierno local. Si la espalda de nuestros compañeros nos los permiten, vamos a volver a escuchar a Diego Zambrano. Yo tenía en mente, no lo tenía notado. Quería explicar también las acciones que se están realizando, porque se pretende un poco continuar con la... Eso es lo que se ha realizado. He explicado un poquito que esto se quiere hacer también, que tenemos en mente, estamos haciendo acciones para ampliarlo. Vamos, va a ser... un detalle más. Simplemente, ¿vale? Nada, simplemente comunicar también, o sea, teniendo en cuenta que es una de las instalaciones municipales tecnológicamente más avanzadas en tema de Wi-Fi, de datos, de... tanto en sonido... Se están realizando gestiones también desde la Delegación de Juventud con objeto de realizar una ampliación de nuestras instalaciones para dotar a nuestros vecinos, a nuestros jóvenes de más salas multiusos, de más salas de biblioteca, de estudios, así como en breve en esta semana, en estos días tenemos una reunión con representantes de la Junta para intentar avanzar en las mejoras que hemos comentado y sonorizar también las salas en que nos encontramos, mejorar los acabados y confiamos que, bueno, con ayuda de la Administración Autonómica podamos llevar a cabo y hacer realidad estas pretensiones que tenemos siempre, como digo, en afán de una mejora de instalaciones para nuestros jóvenes. Muchas gracias. Claro, no hay que cambiar mi acuerdo. Bueno, pues ahí quedaba la rueda de prensa en cuanto a esas obras en la Casa de la Juventud de la calle Picasso. El alcalde también creo que va a hacer una valoración de la Junta de Gobierno local. Vamos a escuchar a Isidoro Gambín hablar de esta cuestión, de las cuestiones que se han abordado en esa Junta de Gobierno local que se ha celebrado en la jornada de hoy. Bueno, vamos a irnos a publicidad finalmente porque estamos ahí esperando esa rueda de prensa. Tendremos esa valoración de la Junta de Gobierno local, pero ya me aborda el tiempo, el tiempo es oro en televisión. No se preocupen que contaremos con esa valoración de la Junta de Gobierno como digo. Publicidad y a la vuelta seguimos con más actualidad aquí en la Sierra. ¡Gracias!